¿Todos están? Feor es el de donde arranca. Quita uno, te quita uno. ¿Tres? Coreano. Feor es el de donde arrancó. Razo. ¿Pero qué pasa?, ¿qué pasa? Es de donde hay que mirar, una � de la izquierda. En marcha. En marcha. Con la izquierda. Con la izquierda. En marcha, ¿ahí es? ¿Todo hay cinco o par de lamas? ¿Podiene que ir? Con par de lamas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.